muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos a otro vídeo más de voto charly y bueno mi nombre es carlos aunque prefiero charly obviamente vamos a decir que ya estamos listos para lo que es entrevistar la banda de percusión tenemos todo preparado esta va a ser la cámara que va a grabar todos los eventos de percusión son una sony handycam que graba 1080 con un disco duro de 80 gigabytes pero bueno está muy bien y tenemos a nuestro blog tenemos también aquí nuestro trípode nuestro trípode de micrófono es este de aquí ya ya lo tenemos completito y ya está está con nosotros hoy lo hemos comprado hoy así que nuestro querido micrófono un tipo de micrófono ya está aquí con nosotros bueno que más que más que vamos a informar bueno también tenemos este micrófono que es el que vamos a usar para las entrevistas ok este micrófono con esto esto que se mete justamente aquí aquí y se agarra en el trípode de micrófono de micrófono vale entonces este obviamente que tiene un buen sonido no estamos grabando con él porque no está conectado como podéis ver así que no está grabado con este micrófono no está grabado con este micrófono pero igualmente la calidad es excelente porque tenemos un micro samsung c30u y el que estamos dando ahora y es una calidad excelente no entonces sólo nos falta una pieza una pieza nada más una pieza que es barata o sea que y ya estaremos completos para el trípode pensaba que el trípode de micrófono tenía esta rosca que veis aquí esta rosca me pensaba que ya venía con el trípode pero resulta que no no rosca y si no rosca pues obviamente que el trípode se va a hacer para delante o para atrás entonces esa rosca yo tengo que cambiar pero bueno dado las cosas pues obviamente que es cuestión de comprar esa pieza que no creo que cueste mucho mucho valdrán dos o tres euros y nada más así que ya estamos preparados ya estamos todos listos en primer lugar quiero decir que no vamos a grabar las bandas en sí ya de momento primero voy a llevar todo el instrumental a grabar un ensayo de toquenpartout que son los que tengo más cerca de barcelona voy a ver qué tal graba los zurdos y todo lo demás con con nuestro don un querido micrófono profesional de cañón vamos a grabar con este micrófono el sonido de la percusión y vamos a ver la diferencia que tiene y qué tal se escucha esto esta prueba la podréis ver en youtube obviamente y nada más ya estamos listos estamos listos ya que aquí aquí el que dice tenemos micrófono tenemos tripode tenemos tripode para la cámara tenemos la cámara bueno falta lima pero eso no hay problema porque le puedo pedir de momento prestado a una amiga que me preste su email para hacer ediciones y seguramente que me lo preste no creo que él me diga que no así que estuve estoy ahorrando por comprarme el mío ok para que eso tarda un tiempo porque mantengo un imac vale 1800 euros y tenéis que comprender qué es un proceso lento pero bueno todas las bandas que se quieran apuntar a hacer una entrevista de historias de conocer a las bandas más a fondo no solamente en él en el ámbito de la música de percusión sino saber un poco de susto de su historia pues todas quieran participar yo iré mandando peticiones a dichas bandas y bueno si queréis apuntaros estáis bienvenidos y eso sí eso que quiero comentar que todas las bandas que se quieran participar no va a tener que poner un duro todo va a ser a coste mío el material siempre todo va a ser mío y obviamente que lo hacemos porque hemos comprado calidad para empezar a hacer esto porque si no de qué sirve a grabarlo con cámaras y micrófonos malos sí y obviamente pues ya que tenemos calidad pues también hemos comprado un micrófono bueno un micrófono que se escuche que es un excelente audio entonces pues nada más las bandas único que tienen que hacer es poner la solidaridad de decir que sí y la dirección donde me tengo que desplazar y nada más así que con esto nos despedimos like y favoritos yo creo que este vídeo se merece un like por todo el equipo que me he comprado en total está valorado esto pues lo voy a hacer el cálculo rápido unos 300 euros me he gastado en equipamiento de trípodes cámara micrófono y esas cosas pues unos 200 bolitos me he gastado en traer calidad en el canal de voto charly para las entrevistas espero que esta inversión no haya sido en mano así que like favoritos queremos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima brothers bye